Canciones del Recuerdo Casero con Jesús Lope De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Univers Valencia Como si una guerra cruz vinieran de perder El miedo de amar con su frente debe ser Como fantasmas escurbados al pasar Inspira la piedad, expira la piedad A los Quirió, a los Quirió, a los Quirió el amor Como es una guerra cruel Quisieron ofrendar sus vidas a los que ya Ya no se acuerdan más Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir Sí, para justificar un pasado malo A los Quirió, a los Quirió, a los Quirió el amor Como de una guerra cruel volvieron al hogar Vieron que su luz no les alumbra ya Solos en su rincón se llaman sin llorar La infiadas que se llaman sin llaman La infiadas que dejo lo que no volverá A los Quirió, a los Quirió, a los Quirió el amor Como en la guerra cruel Como en la guerra cruel vivieron el amor Juraron que jamás tendrán otra pasión Hay que tirar las armas que no sirven más Pues solo quieren ya poder morir en paz Porque el amor, porque el amor, porque el amor El amor les mató Esta es una canción De una guerra que no debe desistir nunca más Y es un homenaje a aquellos que pasaron De esa guerra mala que no debe desistir Gracias Es una canción para todos aquellos del mal recuerdo Canciones del Recuerdo Casero con Jesús López De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Univers Valencia ¡Gracias! 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 Canciones del Recuerdo Casero con Jesús Lope De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Univers Valencia Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer por primera vez A ti, mujer, donde quieras que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo a flor de pie Y aunque no viva contigo En sueños te amaré A ti, mujer, donde quieras que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo a flor de pie Y aunque no viva contigo Mujer, mujer, yo te llevo a flor de pie En sueños te amaré Y me fui sin saber lo de tu vida Poco a poco la distancia fue más grande entre los dos Tú cumplías aquel día 20 años Y ocultabas en tu amor mi promesa de volver Mujer, mujer, yo te llevo a flor de pie Pero recuerda que yo te amé Y que en mis brazos fuiste mujer Por primera vez A ti, mujer, yo te llevo a flor de pie A ti, mujer, donde quieras que tú estés Mujer, mujer, mi pensamiento bastaría Aunque yo viva contigo En sueños te amaré Mujer, 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 yo te llevo a flor de pie Y aunque no viva contigo En sueños te amaré Mujer, mujer, yo te llevo a flor de pie En sueños te amaré Canción dedicada para todos aquellos de canciones del recuerdo Canciones del recuerdo casero con Jesús Lope De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Universo Valencia La Comunicación de la Comunicación de la Paz Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas unidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré El viento se ha calzado sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo agua que viene conmigo Yo estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti gota a gota Solamente de ti veneno y sed Llegaré solo hasta el umbral Nada más que puedo perder Me atreveré Cuanto un paso más Nada más No soy como tú No soy como tú Cuando se haces de menos A un minuto de ti Voy detrás de mi piel y detrás de ti, a un minuto de ti te seguiré, voy a ver, braceo en espiral, nada más me vuelvo a repetir, saltaré, planeo en derretar, nada más no soy como tú, llegaré solo hasta el umbral, nada más que puedo perder, me atreveré, cuanto un paso más, nada más, no soy como tú, no soy como tú. Es el recuerdo casero con Jesús López, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Univers Valencia. Abrazame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú dirás, abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, o igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos un niño que me empezaba a amar, y yo te di mi vida, si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, pero sé muy bien, que tú dirás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, o igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y mi soledad, serán mis compañeras, si te vas, si tú te vas, Se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, Esperaré que vuelva, si te vas. Universo Valencia. Negros Valencia. Negros Valencia. el cantar y ausentes desde las cosas que mi adolescencia fue al soñar, capricho fue que sin querer ya preparaba este amor por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz y mis manos en tu cintura le dame con gusto porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción de chicas que yo conocí ya un algo tuve que busque y cuando al fin yo te hallé en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final y mis manos en tu cintura pero mírame con tu sol porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor canción dedicada para todos aquellos de canciones del recuerdo canciones del recuerdo casero con jesús lope de lunes a viernes a las 6 de la tarde en univers valencia canciones del recuerdo casero con jesús lope de la tarde en univers valencia desde el mismo momento de que me he enamorado. Tu nombre para mí es un emblema y el más bello poema que el amor ha creado. Tu nombre para mí lo han escrito en tu cielo infinito sobre lunas y estrellas. Tu nombre, tu nombre. Con tu nombre un día ha quedado mi vida desde que lo aprendí. Tu nombre ya conoce las flores y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Tu nombre es recuerdo y presencia que me tiran tu ausencia de esta soledad mía. Tu nombre, tu nombre, como un reto de enero. Tengo fe porque espero, volverás algún día. ¡Volverás a mí! Esta es una canción para los de Canciones del Recuerdo. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.